...de la CTA Ate, en este caso se van a reunir con los manifestantes que vienen del lado de Río Negro. Así es, sí, estamos haciendo una marcha, nosotros partimos del lado de Chubut y los compañeros de UNTER y Ate están viniendo del lado de Río Negro para confluir acá en el paralelo una vez más, en el marco del paro nacional de Cetera y el paro provincial de Ate. Y bueno, en reclamo de lo que ya es de conocimiento público, hace más de dos meses que estamos pidiendo que el gobierno pague en tiempo y forma los salarios, que la obra social funcione, que el transporte funcione. Las últimas novedades que están llegando desde Rawson, les traen tranquilidad, ¿abre algún camino de esperanza o es lo mismo? No, no, no hay ninguna propuesta concreta del gobierno, salvo la última que fue adelantar un pago de 30.000 pesos para todos los trabajadores que no pudieron cumplirlo, así que la situación está igual o peor. Ahora, obviamente, con una mezcla de tristeza e indignación por el accidente que tuvieron las dos compañeras docentes, en memoria de ellas también estamos manteniendo la lucha. ¿Cómo que hicieron las declaraciones esta mañana del gobernador Arcioni, Arcioni, perdón, donde confirmó que al menos va a haber para uno barra dos meses más de pago escalonado, Gati? Bueno, nosotros estamos justamente trabajando ahora con los equipos de economistas de la CTA, tratando de analizar la situación provincial, y lo que creemos es que hay que buscar una salida. La gravedad nadie la niega, pero el gobierno tendría que avanzar, o bien en una renegociación de deuda, que no es imposible, un corrimiento de vencimientos, porque obviamente el gobierno nacional está claro que no lo va a asistir y se dedica a empeorar todo el panorama, o bien avanzar en el proyecto de la MUSE, el original, o en ambas cosas, ¿no es cierto? Pero tiene que encontrar una salida y además abrir las cuentas públicas, porque es muy opaco todo lo que se muestra de las cuentas públicas de Chubut. O sea, si nos dicen que los trabajadores tenemos que hacer nuestro aporte, también tenemos que tener la información disponible para analizar las cosas, y si no, vamos a sostener lo que sostenemos siempre, que siempre lo vamos a seguir haciendo, que es el reclamo de los compañeros. Nosotros hasta ahora hemos tenido solamente una pequeña solución parcial para auxiliares, que vamos a ver si se cumple, y el resto de los sectores todavía no esperan. Hay quienes dicen que la plata está, lo único que el gobierno la está aplicando, a pagar la deuda vencida, y no a los salarios. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso es más complejo de explicar, porque el problema es que la plata no la recibe el gobierno, la plata va a los bancos, porque la deuda está hecha con hipotecas o de capital interés, y los bancos la retienen hasta que cobran todo, y recién ahí le mandan el excedente al gobierno. O sea, es una deuda difícil de defaultear, porque no es que vos tenés primero la plata. Pero tendrían que pedir una renegociación con los bonistas, que ni siquiera se informe de quiénes son los bonistas que tienen la deuda de Chubut. Los empleados estatales le han puesto fecha, ¿hasta cuándo pueden aguantar esta situación? No, la situación es límite, sobre todo para los compañeros de menores ingresos. Realmente es muy penosa, y bueno, queremos sobre todo primero que se atienda esa situación, la de los compañeros de menores ingresos, y que se pase a regularizar de una vez la situación de la provincia, que además de salario, implica un montón de inversión en infraestructura, educación y hospitales. Los compañeros de hospitales nos decían, si nosotros levantamos totalmente las medidas y nos ponemos a hacer todo el trabajo que hay que hacer, se acaban los insumos en 10 días. Ahí acaba de llegar la columna que viene de provincia de Río Negro, Sandra Contreras, de Ate del Bolsón. ¿Cómo va a ser la metodología aquí en el paralelo 42? Bueno, ahora nos vamos a convocar en asamblea, es una característica que siempre tienen nuestras intervenciones acá con los compañeros de Chubut, y de ahí se va a definir de qué manera va a ser el corte hoy, si es intermitente, o vamos a hacerlo de alguna manera particular. Histórico este abrazo que se dan los trabajadores, los observamos ahí a espaldas nuestras, histórico decíamos el abrazo de los trabajadores unidos por la lucha y por la inoperancia de un gobierno, ¿no? Sí, y también por el dolor y la verdad que, bueno, en este caso destacar a aquellos compañeros que le ponen el cuerpo a la lucha, en el caso de nuestras dos compañeras, solidarizarnos con su familia, mandarles nuestro más sentido pésame y que lleguen nuestros afectos hasta la familia de estas compañeras, pero también para todos los compañeros del Chubut que están peleándola en la calle. Otro de los referentes en este caso de Atech, dos compañeras que perdieron la vida en esta lucha de Comodoro Rivadavia, ¿qué evaluación hacen ustedes de aquí de la cordillera? No, la verdad que para nosotros y para toda la docencia argentina, como lo demuestra el paro nacional, es absolutamente lamentable, como ya nos hemos cansado de repetir, nuestra intención es estar en las aulas, no estar en la calle y no seguir con este conflicto. La intención de mantener el conflicto es claramente un gobierno provincial que no ofrece absolutamente ninguna respuesta. Nosotros también compartimos con estas compañeras, aprovecho de mandar un saludo fraternal a toda su familia, a toda la docencia de Comodoro Rivadavia, que está viviendo en particular este momento tan lamentable, pero esto nos llega y nos duele a todos, a toda la docencia argentina, está de luto. Nosotros estuvimos compartiendo con estas compañeras el plenario delegado que se realizó en la ciudad de Rawson, y estamos en un plenario delegado porque tenemos que analizar cuáles son las medidas de lucha, no porque nos guste, sino porque el gobierno no nos da respuesta, con lo cual lo que ha dicho el gobernador Mariano Arcioni, de que se trata de un accidente vial, es absolutamente lamentable, y no puede hacerse cargo de ninguna manera de que lo que está generando es muerte, más allá de todos los conflictos locales y del hecho particular de que la provincia está prácticamente parada, no fue un accidente vial, fue un accidente político, porque las compañeras y todo lo que estábamos ahí estábamos yendo a reclamar por nuestro salario, por nuestro derecho y a organizarnos como trabajadores. ¿Cómo va a ser la modalidad de esta movilización de hoy? ¿Cortes parciales, como hacen siempre? Sí, la idea es realizar cortes parciales, visibilizar este conflicto, que la verdad que ha llegado a todos los medios, incluso internacionales, ya está tomando dimensiones increíbles, y no entendemos cómo no se avanza en una solución del conflicto, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno.